Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos videos, ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido grabando a lo largo de estas dos temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Speaker o en Spotify. O si quieren ver todo mi contenido, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil. En El Cuarto de Atrás, cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, uno en el podcast y otro en el video de YouTube, para así conocer un poco más del contenido del escritor invitado de su obra. Esta semana hemos invitado a Carson McCullers. Carson McCullers es una escritora estadounidense que nació en 1917 y que tal vez es una de las más importantes escritoras de la posguerra. A pesar de tener una vida, sobre todo una complexión física, enfermiza, con unos problemas pulmonares bastante delicados, tuvo y contó con el reconocimiento de la crítica desde muy joven, más o menos desde los 25 años. Su obra ha sido comparada, o su forma de escribir, muchas veces con la de Follner. Está asignada o siempre tiene temas como los marginales, la dificultad de relacionarse y comunicarse con los demás, pero a la vez la necesidad de hacerlo, siempre en paisajes del sur, veranos tórridos y sobre todo relacionados con el aburrimiento y la falta de oportunidades de la provincia. Fue tal vez una de las primeras escritoras que denunció o que se atrevió a denunciar las profundas diferencias sociales del sur de donde provenía, así como la segregación que se vivía. Murió en 1967. El cuento que voy a leerles hoy se llama El Yoki y dice así. El Yoki llegó a la puerta del comedor. Después de un momento, entró y se puso a un lado, quieto, con la espalda apoyada contra la pared. El local estaba lleno. Era ya el tercer día de la temporada y todos los hoteles de la ciudad estaban repletos. En el comedor, unos ramitos de rosas habían dejado caer pétalos sobre los manteles blancos y desde el bar cercano llegaba un sonido de voces cálido y ronco. El Yoki esperaba con la espalda pegada a la pared y observaba al comedor con ojos apretados, rugosos. Examinó la habitación y su mirada llegó hasta una mesa de la esquina de enfrente en la que estaban sentados tres hombres. Observando, el Yoki levantó la barbilla y echó la cabeza hacia un lado. Su cuerpo de enano se hirguió rígido y apretó las manos con los dedos curvos hacia adentro como garfios de hierro. Así, en tensión contra la pared del comedor, miraba y esperaba. Aquella tarde, llevaba un traje de seda china verde, bien cortado a medida y del tamaño de un disfraz de niño. La camisa era amarilla, a corbata rayas de colores pastel. Iba sin sombrero y llevaba el pelo cepillado hacia la frente en una especie de flequillo, mojado y tieso. Su rostro era chupado, gris y sin edad. Había hoyos de sombra en sus sienes y sus labios se crisparon en una sonrisa forzada. Después de un rato, se dio cuenta de que le había visto uno de los tres hombres que él había mirado. Pero el Yoki no saludó con la cabeza. Levantó más la barbilla y metió el pulgar de su mano rígida en el bolsillo del chaleco. Los tres hombres de la mesa de la esquina eran un entrenador, un corredor de apuestas y un hombre rico. El entrenador era Sylvester, un sujeto grandote, desgarbado de nariz brillante y lentos ojos azules. El de las apuestas era Simons. El hombre rico era el dueño de un caballo que se llamaba Seltzer, con el que el Yoki había corrido aquella tarde. Los tres bebían whisky con soda y un camarero uniformado con chaqueta blanca acababa de traer el plato principal de la cena. Fue Sylvester el primero que vio a Yoki. Desvió la vista enseguida. Dejó su vaso de whisky y se frotó nervioso la punta de la nariz enrojecida. —¡Es Bitsy Barlow! —dijo. —Está ahí, al otro lado del comedor, mirándonos. —¡Ah, el Yoki! —dijo el hombre rico. Estaba de cara a la pared y casi dio media vuelta para mirar hacia atrás. —Dile que venga. —¡No, por Dios! —dijo Sylvester. —Está loco —dijo Symons. La voz del corredor de apuestas era opaca y sin inflexiones. Tenía la cara de un jugador nato, ajustada cuidadosamente su expresión en equilibrio permanente, de miedo y codicia. —Bueno, yo no le llamaría eso precisamente —dijo Sylvester. —Le conozco desde hace tiempo. Estaba estupendamente hace unos seis meses. Pero si sigue así, me parece que no dura otros seis meses. No puede. —Fue aquello que le pasó en Miami —dijo Symons. —¿Qué? —preguntó el hombre rico. Sylvester echó una mirada al Yoki a través del comedor y se humedeció los labios con la lengua, roja y carnosa. Un accidente. Un chico que se hirió en la pista. Se rompió una pierna y la cadera. Era muy amigo de Bitsy. Un irlandés. No era mal jinete tampoco. —¡Ah, es una pena! —dijo el hombre rico. —Sí, eran muy amigos —dijo Sylvester. Estaba siempre en el hotel en el cuarto de Bitsy. Solían jugar al póker o se tumbaban en el suelo a leer juntos la página de deportes. —Bueno, son cosas que pasan —dijo el hombre rico. Symons cortaba su filete. Tenía el tenedor sobre el plato y amontonaba cuidadosamente sobre él las setas con la hoja del cuchillo. —Está loco —repetía. A mí me pone nervioso. Estaban ocupadas todas las mesas del comedor. En la mesa del centro había un grupo de fiesta y las mariposas blancas y verdes habían entrado desde la noche y revoloteaban alrededor de las llamas claras de las velas. Dos chicas con pantalón de franela y chaquetas sueltas entraron del brazo y fueron al bar. En la calle principal llegaban los ecos de la histérica varaunda de la gente en vacación. —Aseguran que Zaratogas es en agosto la ciudad más rica del mundo por cabeza —dijo Sylvester dirigiéndose al hombre rico. —¿A usted qué le parece? —No sé —dijo el hombre rico. —Podría serlo muy bien. Simons se limpió cuidadosamente la boca gracienta con la punta del índice. —¿Y qué pasa con Hollywood y Wall Street? —¡Calla! —dijo Sylvester. —Viene hacia acá. El yoke había dejado la pared y se acercaba a la mesa de la esquina. Andaba pavoneándose presumido, lanzando las piernas en un semicírculo a cada paso, taconeando viva y petulantemente sobre la alfombra de terciopelo rojo. Al andar, se dio contra el codo de una mujer gorda, vestida de satén blanco, que estaba en la mesa del banquete. El yoke retrocedió y se inclinó con cortesía estudiada, los ojos bien cerrados. Cuando hubo cruzado el comedor, acercó una silla y se sentó en una esquina de la mesa, entre Sylvester y el hombre rico, sin hacer el menor saludo ni cambiar en lo más mínimo su rostro, gris e inmóvil. —¿A cenado? —preguntó Sylvester. —Algunos lo llamarían cenar. —La voz del yoke era alta, clara y amarga. Sylvester puso el cuchillo y el tenedor cuidadosamente sobre el plato. El hombre rico cambió de postura, poniéndose de lado en la silla y cruzando las piernas. Llevaba pantalones grises de montar, las botas sucias y una chaqueta marrón muy estropeada. Este era su atuendo día y noche durante las carreras, aunque nadie le había visto nunca a caballo. Simon siguió con su cena. —¿Quiere un poco de Celts? —preguntó Sylvester. —¿O algo por el estilo? El yoke no contestó. Sacó una petaca de oro del bolsillo y la abrió de golpe. Dentro habían algunos pitillos y una navajita de oro minúscula. Usaba la navaja para cortar en dos los cigarrillos. Cuando hubo encendido el pitillo, levantó la mano llamando al camarero que pasaba junto a la mesa. —Un whisky, por favor. —Mira, chico —dijo Sylvester. —No me llame chico. —Se razonable. Sabes que tienes que ser razonable. El yoke hizo una mueca rígida con el extremo izquierdo de la boca. Bajó los ojos mirando la comida que había encima de la mesa, pero los levantó enseguida. Delante del hombre rico había una cazuelita de pescado asado con salsa de crema y adornado con perejil. Sylvester había pedido unos huevos benedictos. Había espárragos, maíz tostado con mantequilla y un platito con aceitunas negras. Había una fuente de patatas fritas en la esquina de la mesa delante del yoke. No miró más la comida. Fijaba sus ojos apretados en el centro de mesa con rosas abiertas. —Me figuro que no se acordarán de cierta persona que se llama Maguire —dijo. —Oye, mira. El camarero trajo el whisky y el yoke se sentó acariciando el vaso con sus manos pequeñas, fuertes y callosas. En la muñeca llevaba una cadena de oro que golpeaba contra el borde de la mesa. Después de dar vueltas al vaso entre las palmas de las manos, se bebió de pronto el whisky en dos tragos. Dejó el vaso con aire decidido. —No, no creo que su memoria sea tan larga y amplia —dijo. —Claro que sí, Bitsy —dijo Sylvester. —¿Pero por qué haces estas cosas? —¿Has tenido hoy noticias del chico? —He tenido una carta —dijo el yoke. —A esa persona de la que hablábamos le han quitado del personal el miércoles. Tiene una pierna dos centímetros más corta que la otra. Eso es todo. Silvester chasqueó la lengua y movió la cabeza. —Me hago cargo de lo que sientes. —Sí. El yoke miraba los platos de la mesa. Su mirada iba de la cazuelita de pescado al maíz. Y finalmente se fijó en la fuente de patatas fritas. Apretó la cara y levantó la mirada rápidamente. Deshojó una rosa y cogió uno de los pétalos, lo estrujo entre los dedos y se lo metió en la boca. —Bueno, son cosas que pasan —dijo el hombre rico. El entrenador y el de las apuestas habían terminado de comer, pero quedaba comida en las fuentes. El hombre rico se lavó los dedos grasientos en el vaso de agua y se secó con la servilleta. —¡Vaya! —dijo el yoke. —¿No quieren que les traiga algo? —¿O quizá desean repetir? —¿Otro filete, señores? —¡Oh! —Por favor —dijo Silvester. —¡Sé razonable! —¿Por qué no te vas arriba? —Sí, ¿por qué no me voy? —dijo el yoke. Su voz aflautada era todavía más alta y tenía algo de plañido agudo de la histeria. —¿Por qué no me voy a mi maldito cuarto? ¿O le doy vueltas y escribo unas cartas y me voy a la cama como un buen chico? —¿Por qué no? Empujó su silla hacia atrás y se levantó. —¡Oh, al cuerno! —dijo. —¡Váyanse al cuerno! —¡Quiero algo de beber! —Lo que te digo es que esto es tu funeral —dijo Silvester. —Tú ya sabes el mal que esto te hace. Lo sabes de sobra. El yoke cruzó el comedor y se acercó a la barra. Pidió Manhattan y Silvester le miró. De pie con los talones juntos, apretados, el cuerpo tieso como un soldado de plomo, con el meñique separado del vaso, y bebiendo despacio. —Está loco —dijo Simons. —Ya lo dije. Silvester se volvió al hombre rico. Si se toma una chuleta de cordero, se le ve la forma en el estómago una hora después. No digiere ya las cosas. Un yoke no debe beber, dijo el hombre rico. Un yoke no debe beber, dijo el hombre rico. El yoke terminó su Manhattan. Tragó y aplastó la cereza del fondo del vaso con el dedo gordo y la apartó luego lejos de él. Las dos chicas en pantalones estaban de pie a su izquierda mirándose. Y al otro lado del bar, dos chicos habían empezado una discusión sobre cuál era la montaña más alta del mundo. Todos estaban acompañados. No había nadie solo aquella noche. El yoke pagó con un billete nuevo de 50 dólares y no contó el cambio. Volvió al comedor, a la mesa en la que estaban sentados los tres hombres. No, no me atrevería a pensar que la memoria de ustedes es tan buena, dijo. Era tan bajo que el borde de la mesa le llegaba casi al cinturón y cuando agarró la esquina con sus manos nervudas, no tuvo que doblarse. No, ustedes están demasiado ocupados en tragar cenas en restaurantes. No, ustedes están demasiado. De veras, dijo Silvester. Tienes que ser razonable. ¿Razonable? ¿Razonable? El rostro gris del yoke tembló. Luego se detuvo en una sonrisa helada y desagradable. Sacudió la mesa hasta que los platos se tambalearon y por un momento pareció que la iba a volcar. Pero de pronto lo dejó. Alargó la mano a la fuente que estaba a su lado y se metió, deliberadamente, en la boca un puñado de patatas fritas. Asticaba despacio con el labio superior levantado. Se volvió y escupió la masa pastosa sobre la suave alfombra roja que cubría el suelo. ¡Depravados! Depravados, dijo, y su voz sonaba delgada y rota. Saboreó la palabra como si tuviera un sabor que le gustara. ¡Depravados! 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 Aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con otro cuento. ¡Gracias!